Ya son más de las doce y sigo jugando a tu recuerdo Entremos, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a mostrar de que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos, secaré Y yo por ningún nombre lloraré, no lloraré Bailaré borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos, secaré Y yo por ningún nombre lloraré Yo ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo al vecino, sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejas nada de mi huella en la almohada De vuelta a las noches por cara prestada Para que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a mostrar de que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos, secaré Y yo por ningún nombre lloraré, no lloraré Bailaré borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos, secaré Y yo por ningún nombre lloraré Oh, 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 oh Oh, 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 oh De ti, de ti, de ti, de ti No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti Ya son más de las doce Y sigo ganando tu recuerdo Entremos, tomo más, me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el mal Y sigo ganando tu recuerdo 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 Y sigo ganando tu recuerdo